Ay, no mames, ¿y se ve aquí? El pueblo fantasma aquí está ¿Pero esto no está abandonado? Yo veo aquí como un señor con patas ¡Miren! Esto se ve más viejo, ¿no? ¡Quítate eso! Güey, está horrible ¡Hola! ¡Están listos! ¡Me veo horrible, güey! ¡Me veo horrible! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡No mames! ¡En mi vida me voy a rapar, güey! ¡En mi perra vida me voy a rapar! ¡Nunca! ¡Nunca! Hoy vamos a estar... Hoy vamos a estar... No mames, güey Fíjense que en varios comentarios he visto Que dicen De seguro sí tiene ADHD O una pendejada así De HL, HBO Y se me hace que sí tengo esa madre, ¿eh? No puede ser que no me puedan concentrar Se me va el pedo bien rápido Ah, hoy vamos a reaccionar A lugares perturbadores De... Google Maps Va a estar bueno Es algo que yo quería ver Pero lo vemos juntos, ¿no? Lo vemos juntos De misterio Medio misterio Medio terror Así Uy, te asusto Te asusto Vamos a empezar a reaccionar, gente Vamos a empezar a reaccionar A... Lugares perturbadores En Google Maps Son cosas que yo me pongo a ver En la madrugada Pero pues no las quiero ver solo Porque me da miedo Lugares perturbadores ¿Cómo es la voz de Dross? Lugares per... No, no me sale Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Google Earth es un ejemplo excelente de ello Y el 6 de octubre del año 2005 Cuando las imágenes en alta resolución de todo el globo terráqueo Fueron tomadas por un satélite Hasta crear... ¿Por qué tengo subtítulos en inglés? ...un mapa desplazable de nuestro planeta Se nos abrió no solo un mundo de imágenes intrigantes Sino también perturbadoras e increíbles Que nos ayudan a conocer mejor Un lugar que nadie sabe que es tan maravilloso Pero... ¿No hay un videojuego que se parece a ese güey? ¿Es la Happy Tree Friends? No, I can't understand ¿A poco no vas a hablar inglés? ¿A poco? Pinche vato mamón Ya no entiendo por qué quitaste los subtítulos en inglés En este video Vas a ver un montón de ubicaciones muy raras Algunas pueden llegar a ser perturbadoras Muchas teorías conspirativas Han sido derrumbadas por algo tan simple Como la posición del sol Y la disposición de las sombras En determinadas áreas geográficas Pero llega un punto en... ¡No mames! ¿Cómo vieron? ¿Que el monstruo del lago Ness? ¿Realmente qué era? Era el pipí de una ballena, güey Era el pipí de una ballena Lo que veían Se asustaban y lo dibujaban Y era como una cabecita así Saliendo ¿Hace cuenta que este es el agua? Saliendo del agua Se le conoce como la cara de Satán Se hallaba en las afueras de la ciudad ¡Ay no mames! ¿Si se ve aquí? Está bien ¡Pinche narizón! Y fue encontrada de casualidad Por un internauta Quien inmediatamente le tomó una fotocaptura Para su posteridad en internet Si vas a la descripción del video Encontrarás la coordenada Para ver esta imagen Tú misma o tú mismo ¿La quieren ver? A solo un clic de distancia ¿La quieren ver? ¿La vemos? Buena idea, ¿no? Buena idea para este desmadre Cuando vivo sola Me acabo de mudar Chingón ¡Narizón! ¡Che, boludo! ¿Ya se fue? Se fue ¿En dónde estamos aquí? ¿Dónde es aquí? En Estados Unidos Ellos son muy estados malditos Siempre se dan cuenta ¡Ah! No mames Este video lleva casi 10 años Ya se ha de haber mudado A lo mejor compró un departamento El narizón o algo Sí, ya se ha de... Ok Misteriosamente El rostro Ya no está ahí ¡Ah! Di eso Antes de decir Lo puedes encontrar Con un solo clic ¿Para qué chingados dicen? Lo puedes encontrar Con un solo clic Y luego Puro pedo Ya no está Quizá por gente supersticiosa Que modificó El terreno Imagínate Que alguien vea eso Y lo va a apodar Todo así Chingar a su madre en Arizona Chingar a su madre El ojo Dale el ojo El pueblo fantasma de Pripyat En especial cuando miras La rueda de la fortuna Del parque de diversiones abandonado Se halla en Ucrania Territorio que perteneció A la antigua Unión Soviética Aquí sucedió El peor accidente nuclear De la historia Chernobyl ¿A poco Chernobyl fue en Ucrania? El pueblo fantasma Aquí está ¿Cómo filtro mi dirección? No se puede No, tranquilos Estoy muy lejos Yo no vivo por Chernobyl ¿Pero esto no está abandonado? Doxeado Tu IP 5171T 236 Llora aquí Llora aquí Se está habitando poco a poco ¿Cómo habitas un lugar Que está lleno de radiación? ¿Quién dice? Bah Jalo Está bueno Pero yo estaba pensando Algo así más como que Aquí hay más videos 12 horripilantes cosas Encontradas en Google Maps El video es de Badabun No confío Ese está más feo Vemos ese Este top fue construido Este está mejor Así que salgan aliens O algo Mira Mira 9 cosas extrañas Capturadas en el Google Maps Vamos a ver Vamos a juzgar Aquí estamos en modo tía Modo tía juzgona Alfonso Dumas Un suscriptor natural de Tijuana, México Me demostró sobre una ubicación muy rara En un lugar llamado Summer Lake Si prestamos más atención Y le aplicamos zoom Parece ser como la de un alien Una cara larga mirando hacia el cielo A través del cristal Por la forma del rostro También podría manifestarse Como la de un hombre gritando ¿Cuál cara gritando, güey? ¿Cuál cara gritando? ¿Cuál cara, güey? Yo veo aquí Como un señor con patas Las patitas Y alguien volteando para este lado Yo no veo ahí ningún... Ajá Melisa Villasanti Una suscriptora Me facilitó una ubicación Que nos dirige a Verazategui Que Melisa está fácil Hace mucho cuando visitó ese lugar Había visto una cara aterradora Estampada en la reja de un negocio ¿Y si esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? Estaba allí Un rostro Ok, esa no es Esa no es Esa no es Quieres la cara de un demonio ahí arriba Y te fijas en la esquina que no se ve nada Este perfil lleva puesto una túnica Tiene una nariz prominente Túnica tienes en las malgas Y unas arrugas entre la boca y la nariz ¿Dónde, güey? Que la delatan como una mujer ¿Es que literalmente una cabra maléfica aquí? ¿Se ve clarito? Y se fija aquí en la reja Y una está mal pintado Tanzania Kigoshi Game Pues al parecer ¿En dónde? Como lo estás viendo Nos muestra un cuadro perfecto En el medio de la intensa maleza Pero lo más confuso aún Es porque Google Imprimió imágenes como de pingüinos O aves en esta área Será acá Ese güey fue un practicante Que dijo Voy a hacer mi desmadre Antes de que me corran Y puso pingüinos Y dijo Nadie se va a dar cuenta Y le contó a sus amigos La isla de Hashima También llamada Bunkanjima Es una instalación de minería De carbón abandonada Está en este listado Por lo aterrador Que puede tornarse Al visitar el lugar Con el Google Maps Recuerda que todos los pasadizos Y edificios Están muy bien documentados En este software de Google Por lo que podrás contemplarlos En buena calidad Y en todas sus perspectivas Isla de Hashima Japón Miren, miren ¿Quieren empezar en una orilla? Y recorremos todo Voy a empezar por el baño Voy a empezar por el baño ¡Nos fuimos! No mames que puedo entrar Sangre No, no es sangre Es pintura You know I wish Where you've been Tú sabes Que yo deseo Donde tú has estado Nada más quiero ¡No, no! Quiero entrar ahí ¿Cómo entré ahí? Quiero leer lo que dice ¿I wish you a Merry Christmas? No sé No sé qué dice Un tigre Con piernas de humano Eso es uno de mis miedos Me da mucho miedo Los humanos con cabeza de animal Mi pregunta es ¿Cómo chingados se metió El carrito de Google ahí? ¿Me puedo parar aquí? Ok ¿Es una persona? No mames Claro que es un carro Gente, ¿nunca han visto El carro de Google? ¿Tú crees que una persona Va a recorrer todo el mundo? No mames Que hay para abajo ¿Por cuánto dinero? Viáticos pagados Van aquí A Japón Y se meten por ahí Díganlo ahorita Y se los pago Para hacer contenido Quieranse Quieranse tantito gente Quieranse tantito ¿Cómo que gratis? No mames No, yo quiero entrar Por favor Quiero entrar Ándale, ¿sí? Alguien vaya Y gráveme tantito Gráveme tantito Para verlo Si una persona graba esto Coolísimo, ¿eh? Porque no quiso entrar ¿Quiere analizar cada ventana? Todo el ayuwoki Yo estoy hasta acá ¿Puedo irme hasta acá? Ay, cabrón Avísenme que aquí Si hay gente, mamones Avísenme que aquí Si hay gente Qué bonito No, entry Esto está acá ¿Por qué le borrarán la cara A ciertas personas Y otras no? Mira, ahí hay fila Esto se ve más viejo, ¿no? ¿Qué es eso? Espero que sea del equipo Es el equipo Es el equipo de Google Es el espico de Es el equipo de Google 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 Yo creo que van en equipo, ¿no? Pero no creo que sean tan pendejos Como para ir solos Y menos a un lugar así Esa madre es una persona, ¿eh? Esa madre es una persona Los de Google Deberían de ser troll, güey Cuando le haces Zoom Ponerte un pinche jumpscare O algo así Para que te ca... ¡Subí! Ay, pendejo Es que avísenme Pongan anuncio aquí ¡Se permiten turistas! Güey, está horrible Ay, Chévez Chévez ¿Qué chingos es eso? Megamente Megamente ahí Tiene cara No, no, no Llévame ya, llévame ya Mira, aquí puedes entrar Morbius ¿Por qué esto está pixeleado? ¿Qué había ahí? ¿Un E.P.? No, mames Que se me metió otra vez ¿Qué es esto? Ven, chiquito Mis respetos Para el güey Que subió hasta aquí Y tomó esta madre Yo ni de pedo hubiera podido, güey No importa cuánto me paguen Otro igual En otro cuarto ¿Este es otro cuarto? Ah, no es el mismo Gente, bug en la Matrix Bug en la Matrix Mira Era aquí Y luego aquí ¡Miren! De aquí sales ¿Ya vieron? Es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Vean la estructura de este edificio Vean, aquí sales Aquí sales, completamente sales Qué bien me oriento yo No es por nada Ah Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo Es el mismo, pendeja yo Qué bien me oriento yo No es por nada Una de las coordenadas Más perturbadoras Que se puedan captar En el Google Maps Ubicado en un lugar remonto De Delta Aire En el estado de Luciana No, sí Está bien, horrible Señora de avanzada edad De vestidura blanca Colgada en una vieja Cable suiza La mojuna Aparentemente No No, 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 no 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 se alcanza a verlo Estoy viendo ahorita No se alcanza a ver nada Pero no lo quiero ver No se ve nada Literalmente parece una pinche cortina Pero no lo voy a ver, ¿ok? No lo voy a ver No lo voy a ver Culo Sí Sí soy No lo quiero ver Me da miedo